Hola, hola chicos y chicas, nuevamente bienvenidos a Perfumatic MX, mi nombre es Mónica González. Hoy vamos a platicar acerca de perfumes con muchísimo hype que a mí en lo personal no me gustan, ¿ok? Son perfumes que los he visto así como que súper nombrados en muchos canales, súper favoritos de muchísimas chicas. En lo personal, a mí no me gustan, ¿ok? Este video no creo que se vaya a hacer muy largo porque regularmente cuando no me gustan los perfumes es muy difícil que pueda o me fluya hablar de ellos. Pero bueno, vamos a hablar acerca de los primeros. De Lina. De Lina de Perfums de Marley. No. No. Ni de Lina tradicional, ni de Lina exclusive, ni de Lina la rosé, ni madres, güey. De Lina no me gusta, no me gusta, de verdad. Intenté muchísimas veces que me gustara, me lo apliqué muchísimas veces en piel. Es un perfume precioso, que es un perfume que le gustan muchísimas personas. Es un aroma demasiado femenino, demasiado sofisticado, pero no es para mí. No es para mí. O sea, el tradicional y el exclusive, neta, yo los veo igual. O sea, yo los probé y la neta para mí huelen casi que idéntico. El de Lina, la rosé, en mí súper maderoso, como flores almizcladas y amaderadas, wrong. Eso no es para mí. La neta, no me gustan ninguno de los de Linas, ninguno de sus dupes. Yo de verdad, como les digo, yo he querido amar ese aroma porque realmente es muy precioso, pero no puedo, o sea, no puedo con él, no puedo. De verdad, yo quisiera que me gustara de Lina, pero no puedo con él, ¿ok? Ese es el primer, es el primer perfume o los primeros perfumes de que yo, bye, bye, no puedo. Bueno, el siguiente perfume que tampoco es, este, tiene mucho hype y no me gusta. Espérame, porque hice mi lista y ya no me acuerdo. Libre. Libre en todas sus presentaciones, oye. Libre, Libre Intense, Libre Le Parfum, Golden Decade de Zara. Todo lo que tenga que ver con Libre, todos sus dupes, todos los aromas que se parezcan a Libre, no me gustan. No me gustan, neta, no me gustan. O sea, no puedo con Libre, no puedo. Es un perfume que tiene demasiado, en mi percepción, tiene demasiado azar de naranjo. Son perfumes que rayan un poquito en lo masculino. No tengo ningún problema con eso. Pero simplemente, no son para mí. No son para mí. Yo intenté, de verdad, de todas maneras. El que más o menos me gustó fue el agua de tocador. Pero ya en su secado, siento que son muy parecidos. El Libre Le Parfum no lo conozco. Pero por lo pronto, el tradicional, el EDT y el Intense, no fueron para mí. Son perfumes que no me gustan, de verdad. Hay personas que tienen los gustos muy parecidos a los míos y que les encanta Libre. Y me dicen, ¿cómo que no te gusta Libre? No me gusta. Así de fácil, no me gusta. Y créanme, es un perfume que identifico demasiado bien. La chica que me hace las pestañas, que pues ahorita me las puse más pequeñas y no se me notan tanto. Pero la chica que me hace las pestañas, la semana pasada fui al retoque y la olí y le dije, ¿hueles a Libre? Y me dijo, sí. Me gusta cómo huele en ella, pero no es un aroma que cause mariposas en mí, que diga yo, ay, güey, me encanta Libre. No. O sea, es un perfume que no, o sea, lo huelo y se me hace un perfume sin chiste, sin nada que ofrecer. No se me hace sexy, no se me hace atractivo, no se me hace súper femenino. No me gusta. No me gusta. Lo siento, pero no me gusta. Este, y como les digo, yo tuve el Libre Tradicional, el Libre Intense y el Libre EDT. Bye. Bye. Esos no me gustan. No me gustan, chicas. ¿Qué más? Otro perfume que también tiene, ya me acordé, muchísimo hype y tampoco me gusta, es Roses Vanille de Mancera. Roses Vanille de Mancera. No. Es un perfume que tiene demasiada rosa, es una rosa muy dulce, es como azucarada, una rosa muy, muy, muy azucarada, como si trajera, como si estuviera cubierta de azúcar. También por esa línea va el Intense Café, el Deluxe de Tiziana Terenzi. Y de todos esos ovarios que he probado, así como con aroma a Roses Vanille, el Roses Gourmand de Zara también. Así, de ese tipo de aromas que yo he probado, el que más o menos me agradó un poquito más fue el Deluxe de Tiziana Terenzi. Huele bien, pero a final de cuentas es lo mismo. Todos esos perfumes huelen igual. O sea, tienen alguna diferencia muy poca entre ellos. O sea, les estoy hablando que del Deluxe, del Café Intense, del Roses Vanille, y del Roses Gourmand y todos esos aromas que se parezcan a Rosas Vanille, no son para Mónica González. No me gustan, no me gustan. O sea, son aromas que tienen demasiada rosa, que están demasiado potentes, es una rosa como más madura. Hay rosas que me gustan, pero ciertas rosas, no todas me gustan. Y estas de Mancera By. La neta, a mí no me gustan esos perfumes. Por más que he querido, por más que los he probado, por más que yo he intentado de que me gusten, no me gustan. No me gustan, ¿ok? Entonces, ese tipo de aromas tampoco. Otro perfume que tiene muchísimo hype y que yo me lo volví a comprar, y yo intenté que me gustara porque les platiqué que en una ocasión, fui con un amigo a comer y él dejó apestoso todo el lugar donde estaba. Cuando llego al restaurante y me lo topo ahí, le dije, wey, tú eres el que olías. Tú eras el que olías. Él era el que olía a ese perfume y es alguien de Mugler, el alien tradicional. O sea, olía tan rico en mi amigo, de verdad, que yo lo le dije, huele delicioso, Luis, olía delicioso. Mi amigo me encantó como olía en él. Me lo compré, me lo probé, no pude con él. Me compré el Alien Goddess Intense, que tiene más o menos ese tipo de aroma, y como a mí me gustan mucho los perfumes con vainilla y con coco, dije, chance y el Intense me puede gustar porque va a ser como que el ADN de Mugler, de alien, pero con coco y vainilla debe encantarme. No, no, fue lo mismo, de verdad. De los alien, el que me gusta un poco es el Goddess, el doradito claro, que fue el primero, que huele muy diferente a alien, que siento que no huele a alien. Y también otro que se llama Flora Futura. Ese también está rico, no rosita. Esos están padres. Pero el alien tradicional, no, o sea, ustedes saben lo que las mujeres aman a alien, lo que ese perfume es de popular y no me gusta. No me gusta, no puedo con él. Lo intenté, como les digo, a mi amigo le huele delicioso ese perfume. He conocido mucha gente que trae a alien y les huele espectacular, pero a mí no me gusta. No me gusta. O sea, yo me lo pongo y no puedo con él. Lo mismo que me pasaba con Libre. Bye. Bye. No me gusta. Otro perfume que tampoco me gusta y que también tiene muchísimo hype es J'adore. J'adore de Dior. Ya saben cuál es. Pero de cualquier manera les voy a estar dejando aquí las imágenes. Es un perfumito que tiene así como un cuellito y arriba como una perla. No, ese perfume no me gustó. Pero para nada, para nada. Para mí ese perfume huele como a vintage. No sé si les pase lo mismo que a mí, pero no sé si es un perfume que no sé qué tantos años tenga en el mercado, la verdad. No sé. No estoy enterada. Pero es un perfume que yo lo olí y me olía vintage. No voy a decir más porque me van a criticar para lo que yo percibo en ese aroma. Pero bueno, así levemente les digo que para mí es un aroma como muy señorón. Muy señorón. Muy así, como les digo, muy como tipo vintage. Es un floral un poquito punzante. Apestosillo para mi nariz. A mí no me gusta, no me gusta Yadoa. Todos los perfumes que les menciono son perfumazos. Todos huelen delicioso. Eso no lo voy a negar. Pero en mí no han funcionado. Y a mí no me gustan. A mí no me gustan esos perfumes. También otro de la casa de Dior que todo el mundo, es más, se pelean por encontrar ese perfume. No reformula, como siempre, el Dior Addict. Yo estaba así de comprarme ese perfume a ciegas. Y yo me acuerdo que hace muchísimos años yo lo tuve y se lo regalé a una amiga. Así como me lo compró mi mamá, se lo regalé a una amiga. Yo en mi vida he regalado miles de perfumes, les juro. Miles de perfumes he regalado. Y en esa ocasión, recuerdo que a una amiga le regalé ese perfume. No me acordaba de él. No me acordaba absolutamente nada de él. Entonces, el año pasado o antepasado, una amiga me dijo, ¿Sabes qué, güey? Te voy a mandar un Dican de Dior Addict para que no lo compres a ciegas. A ver si te gusta, ¿no? Bye. Bye. También era un aroma floral blanco, muy fuerte. Con vainilla, sí. Pero no fue para mí. No fue para mí Dior Addict. No fue. Ni J'adore, ni Dior Addict han sido para mí. Son perfumes que los veo completamente opuestos a mis gustos, a mi personalidad, a lo que a mí me gusta oler en mí, a lo que a mí me gusta proyectar en los aromas. Porque aparte hay algo que me dicen, Mónica, por ejemplo, mi mamá, no huele a ti ese perfume. No huele a ti. No, no, no. No huele a ti. Porque ella como que me distingue con aromas dulces, gourmand, frutalitos, acaramelados, azucarados, porque siempre he sido de perfumes dulces y afrutados. Entonces siento que esos perfumes no van conmigo. Aparte de que no es como que lo que yo siempre proyecto cuando huelo a perfume, son perfumes que, o sea, no, ni con mi olfato, ni con mi personalidad, ni con nada. O sea, son perfumes que realmente no me gustan para nada. No sé, chicas, no recuerdo cuál otro no me gustó tampoco. Fíjense que yo, no sé, pero tengo amor-odio con Valentino Donna Burning Roma. Lo compré, yo pensé que me había enamorado de ese perfume porque lo volví a comprar, o sea, me lo compré como tres o cuatro veces. Y créanme que es fecha que estoy terca ahorita, que lo quiero otra vez. Que lo quiero otra vez, que me lo quiero comprar en diciembre. Pero yo creo que ya fueron muchas oportunidades que le he dado. Es que es un perfume tan rico, de verdad. Es bien rico ese perfume. Como les digo, yo lo he tenido como tres o cuatro veces. Es un perfume muy, muy, es muy rico, es muy femenino. Es un floral avainillado. También es de mucho azar de naranjo, madera de gallac, vainilla. Pero no, no. O sea, no me hace ver corazones, no me hace ver, no me hace sentir mariposas. No. Por eso yo he vendido demasiados perfumes que he tenido en mi colección, chicas. Porque son perfumes que no me gustan. Y yo no los voy a tener tirados ahí en un cajón, en el armario, solamente por... Ay, es que los necesito para hacer videos. No puedo, güey. No puedo, no puedo estar subiendo perfumes que no me gustan. Y mostrárselos a ustedes como si me gustaran. Porque sería una falsa. Una falsa. Así de plano. A mí no me gusta decir mentiras. Y cuando algo no me gusta, no sale por aquí. Y lo he intentado, como les digo. Por ejemplo, con Libre. Este, con Born in Roma. Así con muchos perfumes que he intentado amarlos de verdad. Y que en su momento digo como que... Ay, sí huele rico. Sí, le voy a agarrar el amor. Este, sí, sí lo quiero. Pero no, no logro. No logro enamorarme de esos perfumes. Entonces, pues definitivamente esos perfumes no son para mí. Ahora, me pasa otra cosa bien extraña. Como por ejemplo, con la Vieja Bel Soleil Cristal. Como por ejemplo, la Nuit Resort Nude. Y varios perfumes. Que me pasa algo extraño, chicas. Me acuerdo o los veo y digo. Ese perfume ahorita sí me va a gustar. Me va a gustar. Me lo voy a comprar. Y no me equivoco, chicas. No me equivoco. No sé por qué motivo. Que son perfumes que ya he tenido anteriormente. Y que digo, ahorita sí me va a gustar. Como por ejemplo, me pasó también con Coco Vanille de Mancera. Que no me gustaba. Y yo dije, ahorita ese perfume me va a gustar. Pero yo lo digo con una seguridad. Que yo digo, ese perfume me va a gustar. Y no me equivoco. De que sí, huey. Ya sabía, no sé. No sé, no sé explicarles qué es lo que pasa. Pero son perfumes que yo anteriormente he tenido. Y que luego digo, este me lo voy a volver a comprar. Le echo el ojo y digo, ese me va a gustar. Y así me pasó, como les comento. Con la Vieja Bel Soleil Cristal. Con Coco Vanille de Mancera. ¿Con cuál otro les dije? Pues con varios. Me ha pasado con varios que digo, ese lo voy a amar. Y sí, se han vuelto de mis perfumes favoritos. Por ejemplo, un perfume que me llegó en Dicant. Que fue el Blanche Pet de Le Liquide de Mariner. Ese perfume yo dije, wey. ¿Por qué les gusta esto por a pinche leche? Porque huele a leche. Es un perfume demasiado lactónico. Pero un día yo dije, me voy a volver a probar ese perfume. Porque me va a gustar. Me va a gustar. Y así fue, chicas. O sea, me encanta, me encanta ese perfume. Y pues bueno, chicas. Pues así pasa. Platíquenme cuál es ese perfume que a ustedes no les gusta. Y que tiene demasiado hype en las redes. Porque yo quisiera saber si estoy sola. O si a ustedes también les sucede con estos perfumes. Con alguno de estos. O con otro que a lo mejor me guste a mí. Que ustedes odian. Suele pasar, ¿verdad? O sea, no todos los olfatos son iguales. Y pues bueno, chicas. Pues espero que les haya gustado muchísimo este video. La verdad es que no me acuerdo cuáles otros perfumes iba a meter por aquí. Pero estos que les comenté son como que los más, este... Los que más me acuerdo de ellos. Y pues bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video, chicas. Milagros por haberme acompañado nuevamente. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.